Tengo tarna Jajaj Es muy bueno Ah puto peludo Si me hace puto Si lo miraron al chino como esta de trabonísimo de aqui Si no? No mames su chingo de vena Hablen pues paria Eh? Saludos para Estados Unidos Reba Oaxaca Si no esta hambre se adora No se si no? No se si no? Vamos a ver Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Espérame Tengo que se acabe Ay Tengo que ir a caerlo we Tengo que ir a caerlo we Tengo que ir a caerlo Jajajaj Tengo que ir a caer Tengo que ir a caerlo Tengo que ir a caerlo No se si no No se si no No se si no Sigo que ir a caerlo Lo voy a agarrar mas La dieta de un bueh ECOESQUELETO ¿Por qué te he volvido con Guara, tío? ¿Punto calorón, güey, con tenis? ¡Dios, tres, para! ¡Y!